Observemos ahora el encéfalo. La estructura interna del encéfalo, que es extremadamente compleja, no alcanza el objetivo de este atlas. En esta sección, analizaremos las principales características externas del encéfalo y las cavidades que se encuentran en su interior, los ventrículos. Este modelo muestra la forma del sistema ventricular. Está formado por dos pequeñas cavidades en la línea media, el tercer y el cuarto ventrículo, y dos cavidades más grandes. Los ventrículos laterales, que se conectan con el tercer ventrículo aquí. Se denomina tercer ventrículo porque los ventrículos laterales se cuentan como los dos primeros. Los ventrículos están rellenos de líquido céfalo raquídeo. Los observaremos con más detalle mientras avanzamos. Para comprender los rasgos externos del encéfalo, comenzaremos con el tronco del encéfalo. Para su observación, se retira el resto del encéfalo de la imagen. Aquí se encuentra el tronco del encéfalo. Consiste en la médula oblongada o bulbo raquídeo, el puente y el mesencéfalo. El tronco del encéfalo contiene tractos que lo conectan al cerebro, al cerebelo y a la médula espinal. También contiene núcleos que dirigen las funciones autónomas básicas. Es también el origen de la mayoría de los nervios craneales. La médula oblongada tiene forma de cono. Su diámetro disminuye en la medida en que desciende y se convierte en la médula espinal en el foramen magnoaquí. La médula oblongada, el puente y el mesencéfalo están ubicados justo por detrás de la porción vacilar del hueso occipital y el dorso de la silla. La porción dorsal de la médula oblongada se dirige casi directamente hacia atrás. La parte posterior de la parte superior de la médula forma el suelo del cuarto ventrículo. En el modelo, este es el cuarto ventrículo y este es el suelo. Este arco de tejido es el velo medular superior que forma el techo de esta parte del ventrículo. Este delicado tejido, el velo medular inferior, forma esta parte del techo. Esta superficie cortada constituye la inserción del cerebelo. Consiste en los pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior, los cuales se encuentran algo fusionados. La cara anterior de la médula oblongada está marcada a cada lado por estas protuberancias, la pirámide y la oliva. Emergiendo de las superficies anterior y lateral de la médula oblongada, se localizan los filamentos de los cuatro últimos nervios craneales, el doceavo, el hipogloso, el onceavo, el accesorio, el décimo, el vago y el noveno, el glosofaringeo. Aquí se encuentra el tronco cerebral in situ, visto desde atrás. Para obtener esta vista, se ha retirado la tienda del cerebelo. Aquí se localiza el cerebelo dividido en la línea media. Aquí se muestra el pedúnculo cerebeloso dividido. Estos son los filamentos del nervio hipogloso emergiendo del cráneo. Aquí se encuentran los nervios accesorio, vago y glosofaringeo, emergiendo unidos a través de un foramen. Por arriba de la médula oblongada se encuentra el puente o protuberancia, que a cada lado se continúa con los pedúnculos cerebelosos medios. Naciendo del surco entre el puente y la médula oblongada, se localizan los siguientes tres nervios craneales. El octavo, vestíbulo coclear. El séptimo, facial. Y el sexto, abducens. El nervio trigémino o quinto emerge de la parte superior del puente. Aquí se localizan la fosa craneal media, la porción petrosa del hueso temporal y el puente. Aquí se encuentran el nervio facial y el vestíbulo coclear juntos. Estos son el nervio trigémino, y el abducens. La parte del tronco del encéfalo localizada por encima del puente es el mesencéfalo. Como características de su superficie dorsal se encuentran la parte superior del techo del cuarto ventrículo, los pedúnculos cerebelosos superiores, los colículos superiores e inferiores, y en la línea media, el cuerpo de la glándula pineal. El cuarto nervio craneal, el troclear, emerge del dorso del mesencéfalo. El mesencéfalo se divide en dos grandes columnas, los pedúnculos cerebelosos, que conectan el tronco cerebral con el cerebro. Aquí se muestran los pedúnculos cerebrales en el encéfalo intacto. Están casi escondidos en la parte baja de los hemisferios cerebrales, en los lóbulos temporales. Para estudiar mejor los pedúnculos cerebelosos, observaremos un encéfalo sin cerebelo ni lóbulo temporal. Aquí se muestran otra vez los pedúnculos cerebelosos. Fuera del pedúnculo cerebral, aquí se encuentran los cuerpos geniculados medial y lateral, los cuales dan origen al tracto óptico. Entre los pedúnculos cerebelosos emerge el tercer nervio craneal, el oculomotor. Regresemos al encéfalo intacto. Aquí se localizan los dos nervios oculomotores y los dos tractos ópticos, los cuales se encuentran en el quiasma óptico. Desde el quiasma óptico emergen los dos nervios ópticos, el segundo nervio craneal. Aquí se muestra el encéfalo in situ, sin el hemisferio cerebral derecho. Este es el cuerpo calloso, responsable de la unión de los dos hemisferios cerebrales. Aquí se localizan el pedúnculo cerebral dividido y el mesencéfalo. Aquí se encuentran el suelo de la fosa craneal media y aquí el nervio óptico en su recorrido por debajo de la dura madre hacia el conducto óptico. Aquí se muestran los nervios oculomotor y troclear. El aspecto ventral del encéfalo continúa hacia arriba hasta aquí. Después rodea la esquina y continúa hacia adelante para entrar en una zona muy compleja del encéfalo que se revisará más adelante en esta sección. Una vez observado el tronco del encéfalo, observemos el cerebelo. Aquí se encuentran el tronco del encéfalo y el cerebelo. Las principales funciones del cerebelo están relacionadas con el equilibrio, la coordinación motora y el control y monitorización de los movimientos voluntarios. El cerebelo ocupa la mayor parte de la fosa craneal posterior. Se encuentra bajo el tentorio o tienda del cerebelo. Para una mejor observación del cerebelo, es mejor visualizarlo de forma aislada. La superficie del cerebelo está marcada por muchas fisuras paralelas, algunas más profundas que otras. La fisura primaria divide el cerebelo en un lóbulo anterior pequeño y un lóbulo posterior más grande. Una hendidura en la cara inferior divide el cerebelo en dos hemisferios, unidos en la línea media por el vermis. Este se extiende desde la parte más superior hasta la más inferior. Aquí se muestran los pedúnculos cerebelosos, los superiores desde el mesencéfalo, los inferiores desde la médula oblongada y los medios que se continúan con el puente. Esta cavidad en la cara anterior del cerebelo constituye la parte más posterior del techo del cuarto ventrículo. Es esta parte en el modelo. Observemos ahora el cerebro. Aquí se muestra el cerebro conectado al tronco del encéfalo. Se ha retirado el cerebelo. Las funciones del cerebro incluyen los sentidos de la visión, audición, olfato, tacto, percepción espacial, habla y lenguaje, memoria, pensamiento y movimientos voluntarios. El cerebro está formado principalmente por dos hemisferios cerebrales separados en la línea media por la hoz del cerebro que ocupa la fisura longitudinal del cerebro. Aunque se vean simétricos desde el frente, la forma de cada hemisferio cerebral es más compleja al verse de lado. La parte anterior, el lóbulo frontal, ocupa la fosa craneal anterior. Esta parte de más abajo, el lóbulo temporal, ocupa la fosa craneal media. Esta parte posterior, el lóbulo occipital, se sitúa por encima del tentorio del cerebelo. Los dos hemisferios cerebrales están conectados en la línea media por el cuerpo calloso, que discurre desde aquí al frente, hasta aquí en la parte de atrás. También están conectados más abajo por los dos pedúnculos cerebelosos que convergen en el tronco del encéfalo. Por último, están conectados por las estructuras de esta área, el suelo del tercer ventrículo. Para observar mejor estas estructuras de conexión, observaremos un cerebro que ha sido dividido en la línea media. Aquí se muestra en el cuerpo calloso. Y el pedúnculo cerebeloso. Aquí se encuentra el tercer ventrículo. Y aquí se encuentra en el modelo. Es bastante estrecho de lado a lado. Este es el suelo del tercer ventrículo. La superficie de los hemisferios cerebrales es rica en pliegues. Cada uno de los pliegues hacia adentro o surco, y los pliegues hacia afuera o circunvoluciones, tienen una denominación, pero aquí solo se observarán dos de ellos, el surco central y el surco lateral. Aquí se encuentra el surco lateral, que es muy profundo. Se extiende alrededor del hemisferio hasta la parte inferior aquí. Aquí se localiza el extremo medial del surco lateral en el cerebro intacto. Este separa el lóbulo frontal por encima del lóbulo temporal por debajo. Este surco que discurre hacia arriba y hacia atrás es el surco central. Es el único que realiza todo el recorrido hasta la cara medial del hemisferio. El hemisferio cerebral está conformado por cuatro lóbulos. El frontal, el temporal y el occipital, los tres que ya hemos mencionado, y el parietal. Los principales límites del lóbulo frontal con sus adyacentes son el surco central y el lateral. Los otros límites son ligeramente arbitrarios. Aquí se aprecian los cuatro lóbulos en la superficie medial, frontal, parietal, occipital y temporal. La pendiente inferior del lóbulo occipital se corresponde con la pendiente superior del tentorio del cerebelo. Aquí se muestran los dos lóbulos temporales vistos desde abajo. Esta parte de la punta del lóbulo temporal es el uncus o gancho, el cual reposa por encima de la incisura de la tienda, que se encuentra aquí. Aquí, en la parte inferior del lóbulo frontal, se localiza el tracto olfatorio. Termina en el bulbo olfatorio, del cual emergen las fibras del primer nervio craneal, el nervio olfatorio. Cada hemisferio cerebral contiene una cavidad, el ventrículo lateral, con líquido céfalo-raquídeo. El ventrículo lateral tiene un cuerno anterior, un cuerpo, un cuerpo posterior y un cuerno inferior. El cuerno anterior se encuentra en el lóbulo frontal. El cuerpo se encuentra en el lóbulo parietal. El cuerno posterior se encuentra en el lóbulo occipital. Y, por último, el cuerno inferior se curva hacia abajo y adelante en el interior del lóbulo temporal. Para observar el punto en el que se comunican los ventrículos laterales con el tercer ventrículo, rotamos hasta obtener una vista medial. La comunicación se encuentra aquí, en el foramen interventricular. Para estudiar cómo se comunican los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, observaremos un encéfalo que ha sido dividido en la línea media. Se muestra un corte en la línea media a través del tercer ventrículo. Este es el tercer ventrículo. Esta porción de tejido vascular en el techo del ventrículo constituye el plexo coroideo, que produce el líquido cefalorraquídeo. Aquí se encuentra el foramen interventricular conectándose con el ventrículo lateral. El plexo coroideo discurre a través del foramen y se continúa hasta el ventrículo lateral. El líquido cefalorraquídeo que se ha formado en los ventrículos laterales y en el tercer ventrículo circula a través de este estrecho conducto, el acueducto mesencefálico o cerebral, y alcanza el cuarto ventrículo. El líquido emerge del cuarto ventrículo a través de tres aberturas, las dos aberturas laterales, la derecha se encuentra en la profundidad de esta hendidura, y la abertura medial, que se encuentra en la línea media, aquí. Es más fácil visualizar la abertura medial en esta disección. Aquí se muestra en el velo medular inferior. Las aberturas laterales se localizan aquí. La abertura medial emerge entre el cerebelo y la médula oblongada aquí. Las aberturas laterales de cada lado emergen justo por debajo de los pedúnculos cerebelosos. Estas aberturas se dirigen hacia el espacio suparagnoideo que rodea el encéfalo y la médula espinal. Más adelante observaremos el lugar de absorción del líquido céfalo-raquídeo cuando analicemos a los vasos sanguíneos. Regresemos a la cara inferior del encéfalo para la observación de las estructuras que forman el suelo del tercer ventrículo, que se encuentra aquí. Este es el quiasma óptico. Por detrás se localiza una estructura tubular que ha sido dividida, el infundíbulo, el tallo de la hipófisis. Estas dos prominencias constituyen los cuerpos mamilares. Para estudiar la relación de la hipófisis con el encéfalo, observaremos un modelo intacto dividido en la línea media. Aquí se encuentra el suelo del tercer ventrículo y aquí el quiasma óptico y el infundíbulo que nos conducen hacia la hipófisis. Las porciones anterior y posterior de la hipófisis son particularmente diferentes. La hipófisis se sitúa en la fosa hipofisaria, la cual protruye hacia abajo en el techo del seno esfenoidal. Esta área justo por encima del tallo de la hipófisis es el hipotálamo. En las disecciones que se han observado hasta ahora, incluyendo la que estamos reproduciendo, las imágenes han sido simplificadas, ya que han sido retiradas las importantes arterias que rodean la base del cerebro y ocupan el surco mayor. Por favor, observaremos estos aspectos más adelante. Revisemos ahora lo que hemos observado hasta ahora del encéfalo. Aquí se encuentran el cerebro, el cerebelo y el tronco del encéfalo. Aquí pueden observarse la médula oblongada, el puente y el mesencéfalo. Estos son el velo medular superior, el suelo del cuarto ventrículo y el velo medular inferior. Aquí se localizan los pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior. Aquí se encuentran las pirámides y la oliva. Se muestran ahora las fibras de los nervios hipogloso, el accesorio, el vago, el glosofaringeo, el vestíbulo coclear y los nervios faciales, el abducens y el troclear. Aquí se encuentran los colículos inferior y superior y la glándula pineal. Aquí se localizan los cuerpos geniculados medial y lateral y el tracto óptico. En el cerebelo, aquí se muestran la fisura primaria, los lóbulos anterior y posterior, el vermis y el techo del cuarto ventrículo. Aquí se localizan los hemisferios cerebrales y el cuerpo calloso. Se muestran los lóbulos frontal, parietal, occipital y temporal. Observamos ahora el nervio oculomotor, el quiasma óptico, los nervios ópticos, el infundíbulo y los cuerpos mamilares. En el modelo se muestran los ventrículos laterales, el tercer y el cuarto ventrículo. Aquí puede observarse el tercer ventrículo con el foramen interventricular, el plexocoroideo, el acueducto mesencefálico o cerebral y el cuarto ventrículo. Por último, aquí se muestran el hipotálamo, el infundíbulo y la hipófisis. En esta sección se revisará de forma breve la forma del encéfalo y sus principales partes. Después se observarán la cavidad que lo contiene y las capas de tejido que lo rodean. Luego volveremos al encéfalo aislado para revisarlo con más detalle. Aquí se encuentra el encéfalo. El cerebro es la mayor parte del encéfalo. Está dividido por la línea media en dos hemisferios cerebrales. Por debajo del cerebro y separado del mismo se encuentra el cerebelo. El cerebro y el cerebelo ascienden fuera del tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo se continúa hacia abajo con la médula espinal. La cavidad craneal contiene en su interior el encéfalo. Se muestra aquí la cavidad craneal en un cráneo seco. Tiene casi la misma forma que el encéfalo. Como ya se pudo observar en el último video, dos grandes elevaciones óseas dividen el piso de la cavidad craneal en tres partes. El borde del esfenoides separa la fosa craneal anterior. De la fosa craneal media. Esta parte del encéfalo, el lóbulo frontal, ocupa la fosa craneal anterior. Esta parte, el lóbulo temporal, ocupa la fosa craneal media. La porción petrosa del hueso temporal separa la fosa craneal media de la fosa craneal posterior, la cual contiene el cerebelo y el tronco del encéfalo. Aquí se muestra el foramen magno. Observemos ahora la cavidad craneal en el cuerpo vivo. La cavidad craneal está tapizada por esta gruesa y brillante capa de tejido fibroso, la duramadre. Por debajo, la capa de duramadre discurre a través del foramen magno, continuándose con la duramadre que tapiza el conducto vertebral. Dos extensiones importantes de la duramadre separan las regiones del encéfalo en la cavidad craneal, la hoz del cerebro y el tentorio o tienda del cerebelo. Aquí se muestra el tentorio. Su nombre completo es tienda del cerebelo y separa la fosa craneal posterior del resto de la cavidad craneal, así como separa dos partes principales del encéfalo, el cerebro arriba y el cerebelo abajo. Esta abertura del tentorio se denomina incisura del tentorio. Por ella discurre el tronco del encéfalo. El tentorio se inserta en la cara interna del hueso occipital a lo largo de la porción petrosa del hueso temporal y termina en los procesos clinoides posteriores del esfenoides. La parte superior del tentorio se continúa con la duramadre del suelo de la fosa craneal media. En la línea media, el tentorio se inserta en la hoz del cerebro, la cual se incluye en la imagen. Aquí se muestra la hoz del cerebro. Esta forma la división en la línea media entre los dos hemisferios cerebrales. Aquí se localiza su inserción al tentorio. A lo largo de su recorrido, la hoz se inserta en los huesos occipital, parietal y frontal. Aquí al frente, la hoz se inserta en la crista gali. Para visualizar la hoz en un corte transversal, se divide a través de esta línea. Próxima a su inserción, la hoz se divide en dos capas, dejando un espacio triangular para el seno sagital superior, una parte importante del sistema de drenaje venoso del cerebro, como se estudiará más adelante. Observemos ahora las capas de tejido que proporcionan una cobertura de protección al encéfalo y mantienen su ambiente líquido. Estas tres capas, la duramadre, la aracnoides y la piamadre, se denominan meninges. Ya hemos observado la duramadre desde el interior. Para observar las dos capas más profundas, la piamadre y la aracnoides, es necesario añadir el encéfalo a la imagen. Estamos observando el hemisferio cerebral derecho. Los vasos sanguíneos de la superficie han sido inyectados con látex rojo. La superficie del encéfalo se encuentra repleta de pliegues. Los pliegues hacia afuera se denominan circunvoluciones o giros y los pliegues hacia adentro se denominan surcos. La piamadre es tan delgada que casi no puede visualizarse. Es la superficie brillante que se observa aquí. Para analizar su extensión, visualizaremos un corte frontal. Aquí puede observarse un surco típico. La piamadre se extiende inferiormente en cada surco y retrocede por encima de la siguiente circunvolución. Cada surco posee vasos sanguíneos que reposan fuera de la piamadre. Cada vaso que entra al encéfalo lleva consigo una vaina de piamadre. Agreguemos ahora la aracnoides a la imagen. Aquí está la aracnoides. Es una membrana delicada y transparente. Aquí está de nuevo la aracnoides. A diferencia de la piamadre, la aracnoides no se extiende dentro del surco, sino que sólo pasa de una circunvolución a otra. En este modelo, el espacio subaracnoideo está vacío. Se ha inyectado agua para llenarlo. En la mayor parte del encéfalo, el espacio subaracnoideo es estrecho, pero en otros pocos es amplio. Especialmente aquí por debajo del cerebelo, aquí por encima del cerebelo y por aquí delante de la parte superior del tronco del encéfalo. Estos espacios se denominan cisternas. Por fuera de la aracnoides se encuentra la duramadre que se añade a la imagen. La duramadre es una capa mucho más resistente que la piamadre o la aracnoides. La duramadre casi no tiene inserciones en la aracnoides. La duramadre puede ser separada del hueso, pero suele estar estrechamente unida al mismo. Ahora se añade el resto de duramadre a la imagen. Aquí se muestra la duramadre intacta. Estas ramas que se muestran pertenecen a la arteria meningia media que recorre el espesor de la duramadre. Para la observación de las aberturas de la duramadre es necesario un cráneo vacío desde dentro. Los vasos y nervios que entran y emergen de la bóveda del cráneo o calvaria discurren a través de los orificios de la duramadre. En cada orificio se forma un túnel alrededor del nervio o el vaso por una corta distancia. Es habitual que un nervio o un vaso sanguíneo recorran una determinada distancia por debajo de la duramadre entre su orificio y el orificio en el hueso. Por ello, es común que los orificios de la duramadre y del hueso no se correspondan. La diferencia entre los orificios del hueso y de la duramadre se ve especialmente marcada aquí en la fosa craneal media. Como ya observamos en el video anterior, esta porción del hueso tiene muchas aberturas en contraste con la duramadre que no tiene orificios en esta porción. Los orificios correspondientes en la duramadre se encuentran aquí arriba o aquí abajo. Como se observará en otras secciones, la parte central de la fosa craneal media es un área especialmente compleja. Observemosla de manera adicional. En el cráneo seco, esta depresión, la fosa hipofisaria, está acercada parcialmente por cuatro proyecciones óseas, los procesos clinoides. En el cuerpo vivo, la duramadre discurre por el techo de la fosa hipofisaria, dejando este orificio circular. Aquí se muestran los procesos clinoides. La fosa hipofisaria que contiene la hipófisis está revestida por duramadre. Lateralmente a la fosa hipofisaria se encuentra el seno cavernoso que se esconde por debajo de la duramadre aquí. Este orificio de la duramadre por el cual discurre el nervio trigémino conduce a una cavidad lateral por debajo de aquí, la cavidad trigeminal, ocupada por el ganglio del trigémino. Revisemos ahora lo que hemos observado hasta ahora del encéfalo. Aquí se encuentran el cerebro, el cerebelo y el tronco del encéfalo. Aquí pueden observarse la médula oblongada, el puente y el mesencéfalo. Estos son el velo medular superior, el suelo del cuarto ventrículo y el velo medular inferior. Aquí se localizan los pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior. Aquí se encuentran las pirámides y la oliva. Se muestran ahora las fibras de los nervios hipogloso, el accesorio, el vago, el glosofaringeo, el vestíbulo coclear y los nervios faciales, el abducens y el troclear. Aquí se encuentran los colículos inferior y superior y la glándula pineal. Aquí se localizan los cuerpos geniculados medial y lateral y el tracto óptico. En el cerebelo, aquí se muestran la fisura primaria, los lóbulos anterior y posterior, el vermis y el techo del cuarto ventrículo. Aquí se localizan los hemisferios cerebrales y el cuerpo calloso. Se muestran los lóbulos frontal, parietal, occipital y temporal. Observamos ahora el nervio oculomotor, el quiasma óptico, los nervios ópticos, el infundíbulo y los cuerpos mamilares. En el modelo se muestran los ventrículos laterales, el tercer y el cuarto ventrículo. Aquí puede observarse el tercer ventrículo con el foramen interventricular, el plexocoroideo, el acueducto mesencefálico o cerebral y el cuarto ventrículo. Por último, aquí se muestran el hipotálamo, el infundíbulo y la hipófisis. ¡Gracias! 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 Gracias.